¡Suscríbete al canal! 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 El vago resulta que no Y que el malo es Ya Ya Rano, calma Respira hondo Y el baile, ¿se acuerdan del baile? Eso queda pinche olvidado a la verga Enterradísimo sin el pasado Pero si yo he visto que la gente aún baila Rano ¿O acaso lo soñé? ¡Lo soñé! ¡Sí, Satasio! ¡Lo soñaste! ¡Lo soñaste! ¡Mio! Y es que es una de las cosas que más me molestaban de la serie mientras la veía No te hagas Rano, vas a decir eso de todo lo que te molestaba Tienes razón, todo me molestó por igual Pero déjame hablar de mi punto La serie no parecía saber qué quería No tenía ni puta idea Tenemos equipos de baile compitiendo onda Sí, dinme en un rider que obtiene sus poderes al bailar Y está tematizado con tipos de baile Sería peculiar, pero me lo trago ¡Pero no! Porque también estos mismos equipos se pelan con monstruos Bien, denme en una serie de Cabin Rider Donde la gente usa a los monstruos y se salen de control Y cosa parecen los riders Y, 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 de hecho La serie medio iba por ese rumbo al inicio Sí, sí, sí Entonces, ¿pa' qué vergas me metes el baile? Me estás diciendo que acá está ya casi normalizado Que usen los pinches monstruos para competir Entonces, ¿pa' qué vergas tienes el baile? ¿Querían lucir sus mejores temazos de menú de juego de carreras? ¿O qué? ¿Acaso qué? Escuchen estos temazos del próximo F-Zero Filtraditos en el game Oh, 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 oh A ver, aguanten, quiero probar algo ¡Pinches temazos, weón! A ver, hola, poli, la buena, thank you for a ride Pero como dije, pinche baile, queda olvidadísimo a la verga Nomás lo traen a colación muy de vez en cuando Para recordarte que esto hacía feliz a los personajes A un personaje O para flashbacks, para decirte No, weón, éramos felices antes bailando Ah, 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 ah Pero también, lo de los monstruos se desaparece a la pinche verga Y tal vez nunca lo aprovechan bien Es más, recuerdo como que dos o tres combates Nomás de como que 30 segundos y ya Pero mínimo, pero mínimo que desaparezca Lo justifican De una forma bien estúpida Y que se vaya a venir desde mi casa Y estoy en los Alpes ¿Y qué? ¡Ya no vuelve! Pero lo justifican Porque de todas formas Todo se vuelca a pinches desenmascarar La compañía malvada que está en medio de la ciudad Y así, una y otra Y otra Y otra vez La cereza la pasa de un giro Tras otro Pero en lugar de hacer que la cosa sea interesante Solo hace que parezca No saber qué chingados es No tiene puta identidad Miren los trajes Están chingoncísimos No se lo merece No mamen Perrón Son samuráis con temáticas de frutas Esos súper vergas ¿Por qué no me den una silla que me enrede Con temática de samuráis? En su presente Ya me dieron esa temática Y me gustó un chingo A ver Habla de eso ahora Yo te vi con ganas Sí, pero luego No, ya Bueno, sí, existe Blade Pero ahí nomás tienen espadas No son samuráis Y ahorita ya casi todos los Raiders modernos Tienen mínimo dos de esas Pero, pero raro Muchas de las weas que mete Pudieron haber funcionado como temática Si se centraban en ello Pero no, 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 no La serie tiene como temática La religión cristiana No, raro, no digas eso Porque durante toda la pinche serie Toda Te embarren en la cara Que el Heliheim Y el Yggdrasil Y la verga nórdica de Thor Pero como había dos o tres referencias cristianas De repente Ah, sí Aquí debo ponerles un avisito Para que se adelanten Acá Porque voy a soltar un spoiler Gracias por avisar esta vez Sí, ya sé No debí No lo merecen ustedes No esperen En el mero penúltimo episodio Estos dos weones Se toman de la manita Y van a formar una nueva civilización Después de pelearse por una manzanita Ay, au, 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 au Me siento huevo Fin del spoiler Es más Estoy bien pinche seguro Que a muchos les gusta la serie Nomás por eso Les encanta sentirse listo A los nenes Ey, lean un libro mejor Sí, lean los juegos del hambre Luego Desde los primeros episodios Sale esta fulana De pelo blanco Y el primer episodio Empieza con que según Hay una guerra Y sale a pinches caballo Un weón Y la verga Pinches samuráis Destinados a algo así Bla, 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 bla ¿Saben cuándo se acuerdan de esto? ¡Hasta el final! Y estoy segurísimo Que se les había olvidado Porque la explicación Que se dan Para todo esto es El viaje del internet De los padrinos mágicos ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo recuerdan? ¡No! ¿Cómo olvidarlo? Querida Trixie Tank En vez de ir a gran baile a escolar Con alguien guapo y popular ¿Por qué no vas conmigo? Timmy Turner El menos guapo y popular que conoces Compárame y verás la buena Guaculia Oh, oh, oh Pero aguanten Que en el mismo episodio En el mismo episodio Tenemos esta Maravillosa frase Díganme Nomás se habían visto Frase más edgy que esa ¡Imposible! ¡No! ¡Oh! ¡Yo tengo una! ¡Dije que imposible! Te voy a culiar otra vez Y ya que toco los personajes Otra vez Bien Pues verán En game Hay tres tipos de personajes O eres extremadamente edgy Extremadamente positivo O simplemente no ¿No qué? No ¡Ah! Y el líder de los extremadamente edgy Es Shadow de Hedgehog Pinche Shadow Toda la puta serie Se la pasa viendo de ladito Y haciéndole ¡Eh! Y miren ¿Se que este tipo de personajes Son casi un fetiche De los japoneses? ¡Fetiche! Pues no sé Pero les gusta mucho Pero weón Para que resalte Habiendo otros como Cuatro cabrones Igual de hechis El chavo es un weón Obsesionado Con tener Poder ¡Culeadísimo! Así que el tipo baila Para tener Para demostrar Que tiene Poder Ahora estoy inventando ¡Ja ja 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 ja! ¡No, no, no! ¡Odoren que no! ¡Jajaja! A ver A ver A ver A ver Fuera de él, básicamente todos estos weones que según le ayudan al disque malo, también son hasta cierto nivel super edgy, aunque nunca lleguen a resaltar casi nada. De hecho, la chavita esta de aquí que también es Raider, la primera vez que sale es así como que bien vergas, así de guacha, chachú, guacha, pero luego de eso se vuelve la secretaria del que sea el malo de turno. Y bueno, sí, luego este weón, se puede decir que tiene una especie de desarrollo, creo, pero más bien es parte de otro problema del cual hablaré en un momento chiquitito más adelante. Y luego está el weón este que vendiera los cinturones así como si fuera contrabando de drogas y la verga, pero se vuelve Raider y por alguna razón lo quieren hacer, Lucille, ¿por qué no lo sé? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la puta madre weón, yo sé que en estas series no todos son buenos actores, porque a veces meten cantantes o modelos, pero weón, hacen la luchita, luchita que este cabrón nunca hace. El caramelito con un fedora este, habla así casi casi entre dientes todo el tiempo, así como si fuera contrabando, y está más tieso que mi verga cuando viene un documental de efectos especiales. ¡Ese sí es un fetiche! ¿Y te lo quieren hacer ver cool? ¿Por qué? Luego el weón se vuelve Raider y cuando se ha transformado, a ver, ¿qué chinga pasó? Porque aquí sí te expresas, ¿es miedo a la cámara o qué? De todas formas, en cuanto se vuelve Raider pasa a ser un malo maloso de fondo nomás, y cuando se vuelve importante es entre comillas y le dura como dos episodios y lo mandan a la chingada. ¡Es más, me vale verga! ¡Les voy a spoilear cómo se muere! ¡No, no, no! ¿Por qué me hizo sentir un puto alivio en el corazón tan grande saber que yo no iba a tener que sufrir con el intento de actuación de este cabrón? Creo que casi me vino cuando se murió, carajo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Gracias! ¿Eso también es un fetiche? También, entre los edges está el doctor este, el cual nunca sentí con impacto, y eso que se supone que es un villano villanazo super malo wey, pero nunca me la creí. Luego, del lado contrario del ring... ¡Estaba yo puliendo mis músculos! Está cualquier personaje que no sea Raider, aunque, si no eres Raider en game, ¡no importas! A menos que seas Shadow the Hedgehog 2, la secuela que nadie pidió. Porque este buen literal, de repente nomás sale, y me dicen que siempre estuvo ahí. Pero, pero ahora me debe importar porque tiene un cinturón. Pero no, porque se vuelve literal de fondo, incluso en las peleas. ¡No, no! ¡Los músculos se pulen, ¿verdad? No que yo sepa. Pero sí, están todos los otros bailarines que siempre están ahí, y algunos tienen nombres, pero literal no te vas a acordar. Ahí de repente aparecen y como que quieren tener foco, pero nunca lo tienen realmente. Luego está este señor que es de un restaurante que visitan bien seguido. ¡Y mismo caso, otra vez! Y luego está la hermana de Couta, está bien bonita y lo que digas, ¡pero también es el mismo caso! Y, 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 así. El del restaurante, una vez tiene una como asistente, y les putas juro que la primera vez que salió, parecía que era importante un espía o algo así, porque cada que los protas decían algo, esta weona, así como que los vigilaba, pero como que se los olvidó, no sé, porque después se vuelve de fondo nomás. Luego, simplemente desaparece la verga para nunca más volver. ¡Será la villana de la siguiente serie, ya verás! No es. ¡Cuidado! La única, literalmente, la única personaje no Ryder que tiene importancia es Mai. De hecho, es bien pinches importante al final de la serie, y aún así por un buen rato en la serie desaparece o tiene apariciones esporádicas. No más ahí de vez en cuando para decir algo bonito sobre bailar, porque los personajes bailaban. ¿Se acuerdan que bailaban? ¿Por qué bailaban? ¿Se acuerdan, Cetacio? ¡Bailaban! ¡Sí, me acuerdo! ¡Bailaban! Ah, pero el líder de los superpositivos es el mismo protagonista. Cota es literal, Steven Universe. Quiere perdonar a todos y ver fe y buena voluntad en todo el mundo. Y aunque hay cabrones bajo sus pinches narices queriéndolo traicionar a una y mil veces, y planeando matarlo y la verga. ¡No, no, 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 no! Él dice que no es cierto, que todos son buenos como él. Y nunca aprende o algo para compensar esta actitud. ¡No! Él gana pensando así. ¿Recuerdan al Edgy, este que dije que tiene una especie de desarrollo? Pues es porque escucha al Cota decir sus cosas de buen muchacho. ¡Por eso! ¡Por eso! Porque Cota es putas Jesucristo. Y no quisiera aceptarlo, pero eso es un spoiler del final. ¡Deja de spoilear ya! ¡Pero es que es ridículo, Cetacio! ¡Pero no te da derecho, basta! Pero es que, weón, el puto michi pendejo este de mierda se le pasa traicionándolo y la verga toda la pinche serie. E incluso cuando el cabrón se vuelve malo, es tan putas obvio. ¡Míralo nomás! El puto actor se la pasa así viendo pa'l piso y como perdido y todo serio. ¡El cabrón! ¡Enfrente del puto prota! Y luego todos le empiezan a decir que desconfíe de él, que es malo, la chingada. ¡El puto mono Edgy este se lo dice! ¡El rey Edgy, cabrón! ¡Es que no mames! ¡Pero el cabrón de Cota no la cree! ¡No, porque no puede ser! ¿Por qué no? Y luego Michi se lo dice así ya, para los últimos episodios. ¡Y el Cota de todas formas no la cree! ¡No la cree cómo vengan a funciones de cerebro, explíquenme! Y ya ha habido otros protagonistas positivos en la franquicia. Pero, pero aprenden, cambian algo. ¡Este no! Simplemente gana y todo es como él quería porque sus pinches huevos. ¡Llevaro! ¡Calma, calma, calma! ¡No, Citasio! ¡No puedo! ¡Todavía no acabo! Antes de pasar a comentarles del personaje que quisiera agarrar a putazos, déjenme hablarles de los del otro grupo que era, que era, simplemente no. Que son tres y medio. Estos dos pendejos, este tipo de acá y el hueón este que era como youtuber, es el y medio. Porque me agrada al inicio, pero después ya no. ¡Así es! ¡Dije que me agrada! Porque odio a todos los personajes, menos por los de este grupo. Sobre todo, este pendejo. Habla francés, está enamorado de Letty, este de acá, tiene un trasfondo interesante. Y de hecho, en general, cuando lo presentan es un personaje interesante. ¡Hasta su forma de luchar lo es! Y se supone que es un verga, se a todos los impresiona. Luego, estos dos pendejos de acá, son así como que los perdedores que quieren resaltar. Se vuelven raiders y eso, aunque son usados más que nada para comedia. Nunca son molestos. Y por un lado, lo que le pasa a uno de ellos, hace que el que queda tenga cierto potencial. Que al igual que el otro pendejo que dije, nunca se aprovecha. Porque se vuelven alivios cómicos. ¡Y nada más! De hecho, este hueón pudo haber sido un mejor protagonista que Kouta. Es más, él tiene un entrenamiento, ¡pero no! ¡Es alivio cómico! ¡Hasta su entrenamiento es un puto sketch cómico! Y miren, no me enojo tanto, porque de hecho llegan a dar gracia. Aunque con este hueón a veces se pasan con el estereotipo de gay, que ya está vistísimo hasta el cansancio. Pero esta serie definitivamente estaba pensada para que nada me hiciera feliz. ¿Verdad? ¿Y con el youtuber qué pasa? ¿Quieres que deje de spoilar o no? ¡Ah! Si ya dijiste cuando avisaste que venían spoilers, ¡sexo! Y finalmente, Michi... Ese... ¡Ese! ¡Ese soy yo! ¡Odio a Michi, lo odio! ¡Ah! El hueón como dije hace rato te lo presentan como el guoncito todo meco que se siente a la sombra del prota. Pero luego, se vuelve el causante de todos los putos problemas que les ocurren a todos. ¿Y saben por qué? Porque el pichulito este está enamorado de esta morra. Y es de esos cabrones que piensan que todos los putos se la quieren culiar. Pero el hueón ni siquiera se atreve a decirle nunca jamás que le gusta. Y nomás se la pasé chillando porque... ¡Ay no! ¡Mi hermano no me entiende! ¡Ay no! ¡Gouta es tan genial! ¡Ay no! ¡Todos son mejores que yo! Y luego se pone en plena así de... ¡Ay! Es que ahora estoy del lado de los malos. ¡Pero no! Estoy del lado de los verdaderos malos. ¡Pero no! Estoy del lado de los putos malos de verdad. Pero en realidad... ¡No! Yo soy el verdadero malo y estoy usándolos a todos. ¡Nadie sabe de qué lado estoy! Carita cliché de bonito chino loco. Y es tan putas odioso como cambia de actitud en un pinche suplido. Y aún así ¡Couta no se da cuenta por la puta verga! ¡Madre de...! ¡Cogé! Y miren, que parecerá que es un cast de personajes enormes... ¡Cetacio! ¿Por qué estás tan callado? ¡Por qué me asustas! ¡Ah! Decía, parecerá un cast de personajes enormes y que tal vez por eso no todos tienen el mismo tiempo en pantalla o para brillar... Pero series como Dean o... 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 O Bolt tienen incluso más personajes y todos tienen su ratito para brillar. O tienen un papel importante o tienen mínimo algo para hacerlos memorables. Pero acá no recuerdo literalmente el nombre de más de la mitad porque no me importaban. Y hay tantos personajes que son simplemente de fondo que no entiendo ni para qué existen. Si querían hacer su serie con competencias de baile, ¡háganla de competencias de baile! ¡Preséntenme a todo el equipo! ¡Háganlo más chico si es necesario! Si quieren meter el tropo que muchas series de Toku tienen del lugarcito donde todos se juntan, ¡hagan el lugar memorable! Que el igual que atiende tenga personalidad, más allá de... ¡Ahí está la comida, traguen! ¡Puta madre, cómo vio esta puta serie de mierda! ¡Rano, cálmate ya! ¡Que todavía me enojamos, Etasio! ¡Todavía no termino de gritarle al pinche micrófono que gáñame por esta porquería! ¡No he terminado! En esta serie, no importa qué puta arma tenga un personaje, las pelas se reducen en batallas de reglazos. Si querían hacer una serie con samuráis, ¡háganla con samuráis! ¡No les pongan lanzas, mazos o putos arcos! ¡Para terminar nomás agarrándose a reglazos! ¡Miren el Kill Akin! Otras series de la franquicia aprovechan que el personaje use otro tipo de armas para ponerse creativos con las formas en que se enfrentan a otros enemigos. ¡Acá no! ¡Porque es game! Son contadísimas las veces que usan sus armas de otra forma. Creo que usar una vez un escudo como espada también, pero no recuerdo bien como para traer el clip, perdón. ¡No, no! ¡No te pongas más pecados en tu lista, por favor! ¡Ups! Y sí, ya sé que dije que con un par de personajes la comedia funciona, pero debo aclarar, es solo AVECES. Porque esta chingadera la editaron monos, y casi cada puta escena cómica debe parecer un YouTube, pero de esos malísimos donde nomás te repiten una frase como mil veces, o hacen que un personaje se trabe con una palabra. ¡¿Cómo no se paró de oro animado?! ¡No, cetáceos es buenísimo! ¡¿Qué no?! ¡Qué mal gusto cetáceos, te voy a pegar! ¡No, si yo te pego primero! ¡Claro! A veces, a veces, agregan un ruidito como de samurái así de... ¡Woo! Como para que te den risa cosas bien mundanas. Como... ¡Ja, ja, tiene un lápiz en la boca! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, buenísimo! ¡Este cabrón se tropezó con nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alguien llame al médico! Creo que se mató un chiste en la garganta y me está matando. ¡Auxilio! También había veces que me cortaban de un weón dándose un pinche discursote bien vergas para explicarle a una mamada a una chingadera X con otro personaje haciendo nada como por medio minuto. ¡Para volver al profesor en quimioterapia siguiendo explicando su mamada importante! Y entonces, ¿qué creen? ¡Volver al otro weón haciendo nada! Porque sí, hay episodios con un chingo de exposición y ni siquiera hacen que la exposición sea entretenida. ¡Alguien putas, dispáreme ya! ¡Sé que me jodían de todas formas! ¡Háganlo! Y miren, tampoco confundan, los directores hacen su trabajo, puedo notar que es lo que querían transmitir en cada escena, pero no siento que lo hagan con el impacto correcto ni que el ritmo o la fotografía apoyen a lo mismo. Y miren, aquí directores que han trabajado en otras series de Kamen Rider, así que estoy segurísimo que muchos de estos pueden hacer un buen trabajo, pero parece que un ejecutivo de Toei llegó y les decía No, ¿saben qué? Esto lo escribe Robuchi, así que por default le va a gustar a la gente. Él es famoso y vende bien, ¿no? Con que lean los diálogos, basta. ¡Y tenía toda la razón, no! ¡No, claro que no! Hay un episodio donde los murros se infiltran en la base de la compañía malvada y van así en onda, soy espía y nadie me pilla. Pero mame, vean, vean el pinche Michi allí. Se está, se está escondiendo según es un cabrón. Tápense los ojos, no vaya a ser que lo vean. ¡Malvmentista, ven! ¡Tápame los ojos! ¡Ay no, ahora estoy ciego! Y luego, y luego... ¡Ven, no! ¡Nomás me da risa eso! A esto asúbele que la música, aunque buenas tonadas en su mayoría, tampoco siento que apoyen el material que estamos viendo. Hay series en la franquicia que tienen un tema para cada transformación o para cuando un personaje pelea y acá creo que existen. Y por la misma razón de que nada se siente con el impacto necesario, ¡Ninguno, ninguno de los giros oscuros que tiene la serie se sienten con importancia! ¡Ah, porque sí! La serie tiene como cuatro giros sorpresa. ¡Tiro bien! Así de, ¡ay no lo veía venir! Que básicamente sirve para que la cosa se ponga progresivamente más oscura. Y sí, sí, la verdad es que sí, varios de estos giros sí son oscuros, güey. Es más, el primero primerito está bien pinche turbio. Y los personajes que averigüen este de pinche spoiler que me estoy muriendo por contarles... ¡No, no, no, no! Te tienen por como 10 episodios y conteniéndolo para no decirle a nadie por qué. ¡No, eh! Si saben, nos van a odiar. Para cuando al fin lo suelta nomás así de... ¡Ay, te perdono, no pasa nada, te quiero mucho! ¡Shh! ¡Nano! ¡No! ¡Resiste, no! ¡Resiste! Y esto, con todo lo ridículo que es, con otra dirección igual pudo haber funcionado. Pero a este punto me valía tanta verga, y al que dirigió el episodio también al parecer, que simplemente es algo que pasa y ya. Y sí, sí, niños, la cosa se pone tan oscura que todo el puto arco final es casi pinches débilman de Nagai. ¡Con tetas y sangre! Así que muy seguramente también por eso a tanto Murrito Weep le debe gustar, ¿no? Porque esa es una serie dirigida para niños con pinches giros de tuerca bien oscuros, y aman que todo sea oscuro y maduro y violento. ¡Sí! ¡Póngale más majadería a sus subtítulos en series para adolescentes, ¡a huevo! Ya me cansé de quejarme tanto, ya, me duele la garganta, pero, ¿solo así por último? La mayoría de las series en la franquicia tienen dos o tres películas, casi siempre son dos crossovers. Uno de estos a veces sirve como epílogo y para presentar el próximo Raider. Otro es una historia original, que ahí tú decides dónde posicionar en el timeline si quieres. Y la otra depende de qué tenga ganas todavía ese año. Ya si hay otras películas, depende de qué tan exitosa sea la hueá. Pueden ser secuelas o intercuelas o Gaiden si eso. Normalmente estas películas te las puedes saltar sin problema, sobre todo las que salen mientras la serie siga al aire, porque en la serie nunca verás que las referencian. Bien, Gaiden tiene tres episodios. ¡Tres enteritos! Que si quieres entender, debes ver una película sobre putas, ¡fútbol, zóquer! ¿Por qué? ¿Por qué me meten este pinche comercial ahí? Lo peor es que uno de estos pasa mientras el prota anda buscando otro hueón para algo importante. Hace parecer como si se tardara tres semanas en llegar a un lugar donde normalmente tardaría menos de una hora. ¿Tanto querían que viera su pinche película? ¿Tanto les interesaba? ¡Pues no la vi! ¡Ja! ¡No, Bruno! ¡Mírala! Y por culpa de que no la vi, no la entendí al final. ¿Por qué el puto episodio final se diga a esa película? ¡No jodo! El puto villano de esa película sale del episodio final en Buscando Venganza. ¿De qué se quiere vengar? ¡Sepa la puta verga! Debo ver la película para saberlo y lo quiero, ¡no! Y, 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 y... El otro episodio es para anunciar una película reboot del superhéroe Kikaider. ¡Cabrones! ¡Kikaider es la verga! Una de las obras más conocidas y chingonas de Ishimonori. Tuvo una serie de Toku y una animada también. Y no he visto esta película, pero tampoco se ve mal. Pero, ¿por qué de todos los Raiders debía ser Kane el que tenga un crossover con Kikaider? ¡Debía ser yo! ¡Hasta cetáceo era más digno! ¡Sí! ¡Dime mi crossover con Kikaider! Y pinche episodio está culerísimo de todas formas. Con el doctor este malo que se supone que Kauta no sabe qué es malo, malo. Nomás que acá se deja ver así como si nada, que es malo. Y hace un trasplante de cerebro. Si, 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 sin enraparse el cabello. Ok, eso fue gracioso. ¿Puedo perdonarlo? Sí, perdono este episodio. Es demasiado estúpido y me da gracia. Bien hecho. Pero, Gai, no merecía un crossover con Kikaider de todas formas. ¡No! ¡Kikaider dice todo esto contra el maligno doctor Telmo! Ya, ahora sí. ¿Qué me gustó de Gai? Vamos, Ano. Siempre encuentras algo positivo en lo que nadie puede. ¡Tienes el poder! No, 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 no. De hecho, no me cuesta tanto. Además de lo del par de personajes que sí me agradaron y los trajes que ya mencioné, el opening es muy pegadizo. ¡Y sale bailando! ¡Sabía que sí tenía importancia! También me gusta que el Kauta casi siempre cuando se va a transformar está en medio de algo. No es la gran cosa, pero no es el entretenido de ver. Sobre todo porque en los primeros episodios el guoncito estaba practicando una pose de transformación. Así que es gracioso y sin necesidad de devolverle un yuito de pub. ¡Bien ahí! También me gusta que uno de los poderes sea un puto meca. Nuevamente, Gain no merecía esto. Y de todas formas es la mamada que menos usa. Supongo porque casi siempre usan un CGI que se ve bien culero. ¡Sí! También me da mucha gracia que hay un chingo de veces que los moros dicen ¡Sí! ¡Hay que infiltrarnos en Ictrasil! Y se suben a la pinche torresota nomás para presumir sus poderes nuevos. Pero siempre que entran es por otro lado. Una entrada secreta que nunca se ve. ¿Para qué verga se suben entonces? ¡Mi puta idea! Ya dije, nomás a presumir los juguetes nuevos. ¡Ah! Y otras seres de baile de las en esto. Pero en cuanto tienes un traje, mágicamente sabes artes marciales, aunque no lo uses. Pero acá me da más gracia porque antes de esto eran putos bailarines. ¡Ja, ja, 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 ja! Y puede que se le haya inventado bien sabroso que todas las peleas sean de reglasos. Pero no voy a negar que varias fueron divertidas. Tal vez no memorables o resaltantes debido a lo poco variadas que son. Pero lo entretenidas no se les quita. Algunos personajes tienen sus momentos en solitario, sobre todo cuando participaba este cabrón. Que es obvio, ves personaje evil. Y Kamen Rider Game es... ¡Mierda! Es oficialmente la peor serie de Kamen Rider que he visto. Ver Game hasta me hizo reemplantearme muchas cosas. ¿Y saben qué? ¿Diket no es tan mala? He sido injusta con Diket. Me gustan más cosas en Diket que las que me gustan en Game. ¿Y verás las películas? ¡Que no quiero! ¡Ah! ¡Eso quiere decir que lo harás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Quién metió mierda en mi escritorio? ¡Ah! ¡Yo no tengo escritorio! De seguro es hora para mí, ¿verdad? ¡Ups! ¡Maaaa! Entonces, ¿quién fue? La cagada esa ya apestó toda mi habitación. ¡Coman más fibra! Eh, fue T-Z, Tacio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Culeado!